Música La quebrada en la colonia 24 de abril se creció, se pasó. La quebrada en la colonia 24 de abril se creció. La quebrada en la colonia 24 de abril se creció. La quebrada en la colonia 24 de abril se creció. La quebrada en la colonia 24 de abril se creció. La quebrada en la colonia 24 de abril se creció.